El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento Arandino ha visto respaldado por el juzgado número 2 de Aranda de Duero la denuncia que realizaba para anular el acuerdo aprobado en comisión de gobierno por el incremento del complemento de personal del coordinador y un trabajador de los servicios sociales municipales. Una sentencia de 5 de enero de 2010 de la que no tienen conocimiento que se haya interpuesto recurso alguno, por lo que aseguraba su portador Raquel González deberán devolver las cantidades entregadas de dichos trabajadores. La señora Aúl, que al parecer está por encima del procedimiento administrativo, de la ley y a la que nadie puede parar, cuando se propone algo ni el mismísimo señor alcalde le para, desconocemos por qué motivos continuó en sus 13. Llevó de nuevo y sin pasarlo, en este caso sin pasarlo por la comisión de personal, no sea que dijésemos que no, de nuevo, el asunto lo llevó directamente a la comisión de gobierno del día 22 de abril. En el que dándose por la comisión, en esta comisión, los concejales dándose por enterados de los tres informes contrarios y a sabiendas de su ilegalidad, consiguió, digo la señora Aúl, que sus compañeros del Partido Socialista le apoyasen en este desaguisado, que ahora el juzgado ha echado para atrás. Mientras tanto, el señor Briones, una vez más, viendo las orejas al lobo, como siempre, se marchó y dejó la responsabilidad de asumir un acuerdo contrario a la ley, a la comisión de gobierno. La propuesta, según los populares, parte de la concejal de Acción Social León y Saúl, en noviembre de 2007, al otorgar al coordinador de esta sección de una compensación económica de 300 euros por la solicitud de este al no recibir subidas de 2003 a 2006. Una propuesta rechazada por unanimidad en la comisión de personal a la que se sumó otra proposición de subida a otro trabajador. Como consecuencia de esta nueva solicitud, se emitieron dos informes. Uno del responsable del Departamento de Personal, que manifestó que no procedía el aumento solicitado, al no ser de aplicación al convenio colectivo y otro de la intervención municipal, que informaba que en ningún caso se ha devuelto cantidad alguna a la Junta de Castilla y L. Contra este acuerdo, el Partido Popular interpuso recurso de reposición y como el Partido Socialista dio la callada por respuesta, una vez más, también tuvimos que acudir a presentar la correspondiente demanda, cuya vista se celebró el día 20 de noviembre del 2009 y en cuya virtud el juzgado de lo contencioso número 2 de Aranda ha manifestado que se declara nulo el acuerdo adoptado por la comisión de gobierno por no ser conforme a derecho y con rotundo apoyo y fundamento en los tres informes de los servicios municipales. De esta manera, el Partido Popular señala que continuará denunciando todo lo que a su parecer sean ilegalidades y acudirá al juzgado y, si fuera preciso, a la Fiscalía para denunciarlas, como yo lo han hecho, recordaba González, con los presupuestos municipales. Además, calificaban de cobardes las acciones llevadas a cabo por el alcalde aranino, Luis Bras. Y le advertimos al señor alcalde que cuando el equipo de gobierno vulnera la legalidad, él es, en definitiva, el máximo responsable, con independencia de que en una y otra ocasión, qué curioso, siempre cuando un asunto tiene atisbos de ilegalidad, siempre se oculte detrás de un teniente de alcalde acólito o incluso aforado, que ante una repentina ausencia de la Comisión de Gobierno o por decreto, firman o rubrican acuerdos ilegales. Señor alcalde, no sea cobarde y, si está seguro de que los acuerdos que adopta son legales, no deje que sean sus concejales quienes carguen con la responsabilidad de posibles irregularidades. De cualquier tipo, asuma las responsabilidades usted mismo.